El Señor es mi pastor Y nada me faltará El Señor es mi pastor En pastos delicados Él me hará descansar Junto a aguas de reposo Me pastoreará Confortará mi alma Me guiará por sendas de justicia Por amor de su nombre El Señor es mi pastor Y nada me faltará Y el Señor es mi pastor En pastos delicados Él me hará descansar Junto a aguas de reposo Me pastoreará Me pastoreará Confortará Mi alma me guiará por sendas de justicia Por amor de su nombre El Señor es mi pastor Nada me faltará Nada me faltará El Señor es mi pastor Nada me faltará 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 Gracias.